Y nos fuimos a ver quién se ganaba un premio porque estoy entregando premios. La chica empezó a bailar, movimiento de cadera, una cosa impresionante. Ay, uy, ay, dale que sube un tigre, que gala un lleva, que te va a decir eso. Ella dice que tiene flow. Bueno, pero mi amiga la goldita le metió al perreo, al sandungueo, al maquiteo. Y vamos a ver, ella cree que la... Bueno, pensaba que iba a ganar la otra, pero en realidad la que ganó fue la goldita. Porque mira ese flow de la goldita, dale. Espérate ahí, mamacita, que la vamos a romper toda. Ay, vamos duro al tapizo. One, two, three. Dale que sube un tigre y dale maraca, dale maraca, dale maraca. Y se revienta rapidito. Yo te digo cosita linda, muñequita, ¿cómo estás? Yo te invito. Ay, rapidito. Dale perreo, dale gudeo, dale al sandungueo. Mami sabe, es un cleo. Ay, pégate, pegadita a la pared. La piernita viene, va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.